¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias por mi canción Que vivan esos colores de la bandera preciosas de mi niño, si es un hombre Para mi es un verdadero placer, un amor, un regalo Que mi amigo Luciano Carrera me haya regalado este momento de invitarme al concierto Y que se haga también la realidad, por supuesto, primero lo voy a decir Este es un momento de poder vivir mi voz a la de Abel Pinto Se me olvida nada que ha sido el que gracias a ti es más que Luciano Carrera Y lo último que quiero decir No mucha gente, no muchos artistas, sobre todo de la talla de Abel Dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer una gira, voy a hacer de este momento algo único y algo gigante Vosotros, artistas muy grandes pero humildes también, habéis unido el sentido de nuestra bandera Lo que significa realmente a Argentina y habéis logrado esto ¡Qué no es el sentido de nuestra bandera de Abel Pinto! ¡Aplausos! 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 Gracias.